y qué tal mi gente de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de su amigo el plaker 29 como habrá notado en el título y si no en la miniatura así es gente ya tenemos por acá lo que será la próxima colaboración de buggy mobile y no es nada más y nada menos que con otra otra compañía más de vehículos de gama alta de gama top que hay a nivel mundial si así lo podemos llamar pero la verdad son muy buenos vehículos y ahorita ustedes lo van a ver la colaboración no es nada más y nada menos que con maserati así es pueden ir a googlear pueden ir a buscar en youtube donde se les dé la gana ustedes pueden ir a buscar qué es maserati y van a ver que van a encontrar buenas buenas joyas en todo todo este tema de los vehículos a mí lo personal es una marca que me llama la atención en uno que otro vehículo que tienen por ahí pero pues buggy mobile colaborará con ellos con lo que son sólo dos modelos de vehículos de esta marca así es tendremos dos modelitos por acá que uno es nada más y nada menos que el mc20 ese vehículo deportivo que tú ya estás viendo en tu pantalla es el que vamos a tener disponible en el juego cabe decir que la imagen que yo te coloco es simplemente referencia lamentablemente aún no tenemos lo que son imágenes de cada una de las skins en cuanto las tenga saben que yo se las subo al canal pero ese es el modelo del vehículo ese es un mc20 no se fijen por el tono fíjense por el diseño un vehículo totalmente deportivo la verdad a mí me gustó muchísimo recordemos que ya buggy mobile ha tenido bastantes bastantes colaboraciones con marcas deportivas como lo que fue lamborghini con lo que fue mclaren con lo que fue con y shin entre otros más y pues bueno maserati se une con su mc20 aquellos que tengan pasta para meterle al juego puedan tenerlo también ahí en el garage del puccito de este modelo gente del mc20 tenemos ya filtrados cuantos van a venir y tenemos lo que sería el maserati mc20 sognic recordemos que después del modelo del vehículo son los tonos yo intenté traducirlo hay traducción en italiano gente ustedes lo pueden buscar y traducirlo pero si son colores medios extraños aún así esperemos en cuanto salgan las skins ya se los muestro también tenemos lo que sería el tono rose vicente vincent rose vincent ahí lo tenemos gente creo que era algo de rojo rojizo un tono así de chiste es que este rojo gente también tenemos lo que sería el bianco audace que era negro blanco por eso les digo que como que la traducción no ayuda mucho mejor esperemos cuando ya tengamos filtrados las skins porque la traducción no nos apoya bastante de este modelo del mc20 serían solamente tres skins que pugge mobile va a añadir falta ver los tonos a ver que tal están a ver cuál es el mejor de mientras pues con el diseño yo me quedo y es más que suficiente para decir que son muy buenas buenas skins y por otro lado el siguiente modelo de vehículo que pugge mobile nos añade es el que sería el maserati levante en este caso es una camioneta gente esta es la camioneta de maserati que en lo personal es muy parecida a la urus de lamborghini si no me equivoco así se llama fue una camioneta que igual se implementó aquí en pugge mobile cuando hubo la colaboración es muy muy similar esa es mi opinión es muy parecido a lo que es el tema de afuera pero obviamente recordemos que es otra marca y posiblemente haya detalles que una a la diferencia de otra de este modelito gente vamos a encontrar cuatro skins por lo que yo quiero llegar a pensar que en la levante en la maserati levante encontremos una skin que va a ser un poquito difícil de conseguir o que nos va a costar un poco más de pasta poderla sacar ya que en el otro eran tres aquí cuatro puede que una de estas skins esté pesada la primera que tenemos gente no es nada más y nada menos que levante neón urbano puede ser que sea un estilo no sé retro o algo así de la calle habría que esperar los diseños a ver que tal están también tenemos lo que es la levante firmamento igual esperemos como es que son los diseños me puedes dejar igual en los comentarios como es que tú te imaginas los diseños de cada una de estas skins cual es la que crees que va a venir pues la interesante cual crees que sea yo en lo personal me quedo en lo que sería la de rose vicento del primer modelo y de esta pues si dudo dudo de saber cual va a ser la que va a costar un poco más también tenemos lo que sería el levante blue emocione emociones azules eso que que significará ustedes que creen que signifique ese es otro más que tenemos por acá y por último tenemos lo que sería el luce ari arancione que siento yo que este va a ser el que nos cueste un poquito más porque vemos que solamente tiene el nombre de macerati luce arancione y los demás llevan el modelo del vehículo entonces puede que este diseño sea el que cueste un poco más de pasta llegarlo a conseguir aún así hasta que tengamos ya las skins sabremos bien cual va a ser la skin que recordemos que en este tipo de eventos siempre hay una que es un poco mejor que las demás lamentablemente aún no tenemos fecha de lanzamiento gente no tenemos fecha de salida de esta colaboración esperemos que salga en lo que es su próxima temporada de buggy mobile y si no en cuanto tengamos algún tipo de información se las haré saber aquí en el canal de mientras gente esta es la información que les quería traer me puedes dejar en los comentarios que piensas que opinas de esta colaboración recordemos que pues para este tipo de cosas hay que meterle la pasta seguramente va a entrar como todas las colaboraciones que buggy mobile ha tenido con marcas de vehículos que es como una tipo ruleta si quieres tú saber cómo es que funciona esta forma en la que tú puedes conseguir esa skin te recomiendo buscar vídeos de los eventos de lamborghini de mclaren de conishing donde el método en lo que tú lo vas a poder conseguir va a ser exactamente igual que con esta colaboración que tendrá con maserati y posiblemente te puedas dar una idea de cuánto vas a gastar para poder conseguir alguna de estas skins y mientras gente esto ha sido todo espero te haya gustado este videito recuerda que si fue así no olvides dejarme un buen like caso que eso me dio un montón compártelo con tus amigos para que también se informen de todo lo nuevo que se venga dentro de buggy mobile si no estás suscrito te invito a que te suscribas y actives la campanita para que youtube te notifique cuando subamos un nuevo vídeo al canal yo me despido mi gente yo soy pleque nos vemos en un próximo vídeo bye